Hay que continuar, amigos. Oh, todavía quedan más. Uf, el ánido. Debe estar por aquí. Miren, ahí está el helicóptero. Sí, creo que volveré después para quemar estos heridos. Ah, necesito keroseno. No, no. Voy a tener que regresar después. Ah, a lo mejor en esa cabaña de allá hay. Vamos a la cabaña de allá. Vamos a la cabaña. Botella de cerveza me falta. Si no es una cosa es otra, pero siempre te ha de faltar algo. Podría hacer algo con esto. Vamos a la cabaña. Vamos a la cabaña. Vamos, vamos a la cabaña. ¡Suscríbete! 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 Ya nada más me falta uno Pero no tengo una botella ¡Uff! Oh... Bye. Bye. Vamos a regresar a quemar Ese que nos faltó Este nos faltó Debo estar cerca de un nido Puedo olerlo Ahora si vamos a ver A O'Brien A ver qué quiere que hagamos por él ¿Y ahora qué quieres de mí, O'Brien? Me alegra que tu esposa esté viva Ok, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los freakers, se están mutando Algunos más rápido que otros A uno le pusimos un localizador para monitorearlo Detenerlo periódicamente, extraerle muestras de sangre Y ver el avance del virus Ok, ¿y por qué me necesitas? Él deambuló hacia el territorio del ejército Ah, sí No podemos acercarnos No es zona de vuelo, hay lanzacohetes Exacto ¿Qué es esto? Cuando lo encuentres, necesito que hagas algo por mí Con esto puedes hacerle una biopsia de campo Necesitamos muestras de sangre y de tejido ¿Puedes hacerlo? Sí, me las arreglaré Por cierto Lindo uniforme, cabo ¿Te queda bien? Jódete La señal proviene de algún lugar cercano al Monte Scott Hay una cueva El sujeto que buscas tiene un metabolismo muy elevado Creemos que tal vez se dirige hacia allá Hay algo más que me gustaría que revisaras Enviamos a un equipo a pie Nunca volvió Solo avísame si los encuentras Aquí hay personas que necesitan saber lo que pasó ¿Y qué más? ¿Puedes decirme del fricker que rastreas? No tenemos todas las respuestas Solo sabemos que los infectados están mutando Hablamos de un salto de millones de años en la evolución Creemos que se comunican entre ellos mediante feromonas Al igual que las hormigas, las abejas y otras... Bueno, para mí eso suena como un montón de tonterías Cree lo que quieras Cuando veas a nuestro sujeto de pruebas Cambiarás de parecer O'Brien, fuera O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar ¿Ustedes ya están listos? Sí, estamos a la espera Ay, Dios ¿Qué pasa? Mierda de freakers Mierda en todas partes Oye, O'Brien, ¿tienes idea de qué se llevó a tus hombres? ¿Me dirijo hacia una horda? Ni idea, nunca supimos de hechos de nuevo Recuerda, si los encuentras Aquí hay gente que estará agradecida Agradecida, desagradecida Sí, eso cambia todo Sí, entiendo Bien Me encargaré de eso Adiós Y nos vamos a enfrentar a otra horda O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres perdiste? Cuatro Cuatro hombres Un investigador y tres soldados Sí, Luz O'Brien ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador, Culp Es un amigo cercano Si tú haces esto Yo haré todo lo posible para ayudarte a rescatar a tu esposa O vayan fuera O'Brien, dime más de tus tonterías mientras yo Vamos a guardar la partida porque Nos vamos a enfrentar a una nueva horda O sea, amigo, lo estoy jugando en modo fácil Imagínense en modo difícil Ay, ¿qué estoy haciendo? Yo arrastreo a tu freaker, mascota Háblame sobre el virus Y me refiero a algo que no sepa Para quienes se expusieron La posibilidad de padecer la infección viral Es casi del 100% En las primeras semanas Casi todos los menores de 12 años habían muerto Está relacionado con cómo la pubertad O la falta de ella Afecta la respuesta inmune del cuerpo Casi todos los mayores de 60 años también murieron Sus cuerpos no pudieron lidiar con la veloz mutación genética a nivel celular Todos los demás que se expusieron Se transformaron por la mutación de los genes La cuestión es Que el virus está mutando a un ritmo exponencial Ya sé, no dejas de decir eso ¿Qué significa? Significa que el sujeto infectado Como el freaker que estás rastreando Es muy distinto a los que has visto Hemos rastreado e identificado Más de 12 mutaciones 12 Sí Y ese es solo el comienzo ¿No creerías algunas de las cosas que hemos visto? Sí, bueno Probablemente sí Saint John fuera Equipo de enero Bueno Debió haber ido por ahí Tal vez por aquí No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué diabos fue eso? Cayó muy rápido. O'Brien, encontré a otro de tus hombres. Su identificación dice que su nombre era H.S. Patterson. Bien. Gracias por avisarme. No preguntaste, O'Brien. ¿Qué fue lo que no pregunté? Se estaba muerto o vivo. Su radio ha estado muerto por 12 horas. Gracias. Todos los radios han estado muertos por 12 horas. No necesito preguntar. Gracias por hacer esto. O'Brien, fuera. ¡Vamos! 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 ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¡Vamos! Tal vez por ahí ¿Qué demonios pasó? Ni siquiera lo viste venir O'Brien, yo encontré uno más Su identificación dice que su nombre era Robinson De acuerdo Gracias, yo le avisaré a su familia Así que ustedes tienen familias ¿Pudieron sacarlas mientras todo se venía abajo? No me disculparé por tener suerte O al menos más que otros Sí, algunos de nosotros aún tenemos familia No muchos, pero algunos Eso es grandioso, Brian Me alegro por ti No lo pedimos Sí Nadie lo pidió Ah, debe ser Cooper ¿Qué demonios hacías aquí abajo, amigo? Se ve que se va a poner feo esto, eh Combustín Combustín Por allá O'Brien Allí era el último hombre Su tarjeta dice Cooper Enterado No, no Espera, aún está vivo, espera Oye, Cooper Cooper, Cooper Oye, 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 oye Aquí, aquí Voy a sacarte de aquella amiga Cooper Adelante Lo siento Equipo Se fue todo el carajo Levántate ¿Qué es lo que pasa, Nikon? Cooper Sus piernas están rotas Aguarda, quédate con él Te enviaré otro equipo No, no Mi traje Tiene una fuga No voy a lograrlo Déjame hablar con Jen Trae a Jen Ahora Cooper ¿Qué demonios te hizo esto? ¿Qué pasó? Todo fue tan rápido No lo vi No lo vi venir ¿Estás diciendo que un frikin hizo todo esto? Lo he hecho Lo he hecho Cooper Cooper ¿Estás ahí? Estoy aquí Puedo oírte No puedo creerlo Creí que nunca volvería a ver Escúchame Vamos a sacarte de ahí ¿Me oíste? ¿Cómo? ¿Cómo? De seguro es un sañuelo No 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 Lleva ¡Éntame! ¡Éntame! ¿Qué es que la ve aquí? Murió Enterado Fuera Fuera Vamos a tener que matar a ese perro Vamos a tener que matar a ese perro Vamos a tener que matar a ese perro ¿Con qué demonios estoy diciendo aquí, O'Brien? ¡Éntame! 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 ¿Richard? ¿Qué? ¿Tiene brazos largos? ¿Garras? ¿Qué? No No, solo es rápido Lo cronometramos y se mueve a 65 kilómetros por hora 65 65 ¡Rayos! ¡Y si es fuerte! ¡Tal vez le vas a abordar! ¡No! ¡Estalló esta pelea! ¡Vamos! ¡No me piensas en ese rapto! ¡Adiós! ¡Tengo que retrasarlo! ¡O retrasarlo! ¡Estos hijos! ¡No se puede que basta! ¡Ah! ¡No traes recompensa! ¡El Richard debe tener un dispositivo rastreador! ¡Tómalo! ¡Podemos usarlo para guiarte y que salgas de ahí! ¡Que como, O'Brien! ¡Tenemos infrarrojo! ¡Podemos rastrear la horda! ¡Tómalo! ¡Rayos! ¡No manches! Es así como un tipo... ¡Hombre lobo! ¡Era intriga! Espero que valga la pena, O'Brien. ¡O'Brien! Tengo tus muestras. ¡Saint John! ¡Sale ahí! ¿Qué? ¡Sale ahí ahora! ¡Viene una urda! ¡Tiene que ser bromo! ¡No manches! ¡Mierda! ¡Se están acercando! ¡Mierda! 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 No mames mis para acá, se poca madre. No mames mis para acá. No, ya mames. Es que puta madre tengo que hacer entonces. No, ya mames. No mames. No sé qué tengo que hacer entonces. Acabar con la horda aquí. No, ya mames. 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 Tenemos que eliminar la horda, no huir. No, ya mames. No, ya mames. No, ya mames. No, ya mames. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!